Está en la línea telefónica mi compañera Carmen Pizano desde Guanajuato Capital porque se produjo una conferencia de prensa de médicos del estado de Guanajuato preocupados por el tema de la violencia y que empieza a afectar instalaciones de salud públicas, imagino que también privadas, y ellos quisieron hacer un llamamiento a los representantes de los colegios y asociaciones médicas de la entidad a que el estado actúe, me imagino que es directamente eso porque las amenazas del crimen organizado empiezan a afectarlos y es casi normal pensarlo que bajo amenazas algunos médicos pueden ser obligados a tratar a presuntos miembros de grupos delincuenciales que están heridos ahora que se han proliferado los enfrentamientos y la violencia, lo que veíamos hace rato, por ejemplo, que pasaba en Irapuato. Carmen, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditorios. Contra los que dicen que no pasa nada en Guanajuato, ¿verdad, Carmen? Exacto, no pasa nada. Pero en esta reunión que tuvieron presidentes de colegios y asociaciones médicas de todo el estado con la diputada Beatriz Manrique Guevara, porque el contexto es que ellos quieren que se haga una reforma al Código Penal porque cuando algún resultado no es favorable de una cirugía o un tratamiento, luego, luego los demandan. Entonces, que casi, casi tienen que estar ejerciendo su profesión con un abogado al lado cuando ellos comentan, hay ocasiones en que por circunstancias ajenas a ellos es que no resulta el tratamiento así. Ellos mencionaban que, por ejemplo, hay pacientes que se automedican. Entonces, quieren que cuando llegan con el médico que se resuelva todo su problema cuando han tenido este tipo de actuaciones, ¿no? O, por ejemplo, que atienden a personas con sobrepeso o con obesidad. Entonces, la reacción al tratamiento no es el adecuado por los niveles de grasa. Bueno, en fin, querían ellos una reforma y la diputada Beatriz Manrique ahí les expuso la posibilidad de incluir en el artículo 33 del Código Penal una exclusión de delito para que cuando los médicos actúen de manera oportuna en la atención, pero los resultados no son los esperados, no se tenga que perseguir en materia penal, sino que se vayan al civil y que haya una reparación de daño en caso de que se compruebe. Pero dentro de todo este contexto de los planteamientos que estaban haciendo surgió lo que nos llamó mucho la atención, que es también la demanda. O sea, no era el tema central, pero surgió. No, no, no. No, el tema era esta solicitud que están haciendo asociaciones y colegios. Estaban el colegio de gastroenterólogos, de nutrición, de enfermeras, de médicos cirujanos, médicos generales. Eran representantes de unas 14, 16 más o menos entre colegios y asociaciones médicas. Pero pues de ahí surgió el tema donde se exponía que ellos también están expuestos o se vulnera su seguridad cuando atienden a pacientes que llegan heridos o que llegan casi muertos a consecuencia de ataques y que están relacionados con el crimen organizado. Uno de ellos decía, a mí como médico, pues no me importa si fue el que me robó o fue el que asaltó o fue el que cometió algún delito. Cuando llegan al hospital nosotros los atendemos como cualquier otro paciente. Pero lo que sí es que ellos sufren amenazas, incluso agresiones físicas, porque llegan y les dicen o me lo salvas o te mueres, ¿no? Y entonces ellos también exponían esta situación. Si te parece, tenemos por ahí un audio de José de Jesús, que es el presidente del colegio de médicos cirujanos. Él nos comentaba que de manera personal había recibido amenazas telefónicas porque le decían, y si no lo salvas, te mueres. O si no lo salvas, nos vamos contra sus familiares. Pero que esto siempre había ocurrido. Él decía, esto siempre ha ocurrido, pero en los últimos dos años es una constante en Guanajuato. Si quieren, ¿lo escuchamos? Adelante, por favor, sí. Las asociaciones respectivas han hecho todos los trámites, inclusive los mismos hospitales, tanto del orden privado como del orden público, han hecho todos los trámites adecuados. Y por eso ahora ustedes ven, por ejemplo, que cuando llega algún herido por un alma de fuego que está vinculado con el crimen organizado, hay un gran operativo de protección hacia los mismos hospitales. Pero eso no te exime de tener después una represalia, por ejemplo, algún médico que participa en el evento quirúrgico o en el tratamiento médico de ese paciente y que los resultados no son adecuados, saliendo del hospital está totalmente desprotegido. Bueno, solo me acordé, Carmen, de lo que pasó en el hospital de Salvatierra. ¿Recuerdas? Cuando ocurrieron, bueno, irrumpieron es la palabra, un par de sujetos ahí, balasearon a un hombre que había sido herido en un enfrentamiento previo un día antes, bueno, poniendo en riesgo a todo el personal del hospital, ¿no? Así es. De hecho, le preguntábamos sobre ese caso y dijo que sí, que en hospitales, tanto públicos como privados, ya han solicitado el refuerzo de la policía, pero que saliendo, o sea, ellos siguen expuestos, porque no se limita solamente a mientras están dentro de su trabajo. Otro de ellos es presidente del Colegio de Gastroenterólogos, si mal no recuerdo, es Sergio Villalobos. Entonces, él comentaba que apenas el fin de semana le había tocado atender un caso en urgencia donde llega un hombre herido, lo están atendiendo y que de repente escucharon algo en el bote de la basura. Cuando se acercan, era una pistola. O sea, la persona que iba herida, mientras lo estaban trasladando, aventó al bote de la basura una pistola. Entonces, ahí, pues, ¿qué pueden hacer, no? En algún momento se pudiera acercar esta arma y, pues, a todos los que están ahí en el área de urgencias. Y también tenemos ahí un inserto de él, si te parece, lo escuchamos. El corrector es Sergio y es médico. Llegan los maliantes ahí al servicio de urgencias y estábamos atendiendo a uno y precisamente el sábado llegó uno y nomás oye el bote de la basura, pues, da una pistola en el servicio de urgencias. Pero llegó bien grave el chavo ese. La traía aquí, yo creo que lo traían ahí cargada y la echó el bote de la basura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, cualquier rato sueltan ahí y amalazan a todo el mundo y nosotros no somos ni siquiera tantito de causar un dolor a esa gente. Al contrario, estamos ayudando. Golpean a nuestros internos, golpean a la gente que está allá en el residente, a nosotros, porque vienen bien drogados, bien tomados, bien todo. No saben ni qué, pero nos golpean a todos. Nosotros estamos ante un riesgo espantoso. Nosotros no somos causantes de dolor. Bueno, pues es que esta realidad sí ha cambiado las cosas en Guanajuato, ha cambiado la normalidad y también lo mismo que pasa con las policías, lo mismo que pasa con los ciudadanos, con las escuelas, pues hay que tomar previsiones y este es un aspecto muy, muy relevante. O sea, la violencia produce personas heridas, produce este tipo de cosas que llegan a los hospitales. Efectivamente, Arnoldo, y por eso ellos decían, sí, también nos interesa que se haga esta reforma al Código Penal, pero también queremos que haya más seguridad porque no podemos desempeñar nuestra función como antes. Y que siempre han existido este tipo de amenazas, pero que de manera muy particular en los últimos dos años es cuando ellos han crecido y se sientan vulnerables ante esta situación. Bueno, y el ofrecimiento, pasando a otro tema, Carmen, de la diputada Manrique, bueno, pues va a quedar en el aire porque el Congreso sufrió una fuga masiva de diputados. Los suplentes no creo que lleguen muy empapados de los temas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita va a ser como un periodo de receso, sin ser receso de manera oficial, porque ayer se autorizaron 11 licencias que se suman a las dos que ya se habían otorgado, de Arcelia González y de Héctor Jaime Ramírez Barba. Entonces ya van 13 diputados los que abandonan y todavía falta. Se ingresó la solicitud de Gerardo Silva Campos, que seguramente estará dejando la curul la próxima semana. Y todavía quedan pendientes al menos otras cuatro licencias, que es la de Lidia García Muñoz Ledo, la de Jesús Oviedo y la de los perredistas, Alejandra Torres Novoa y, perdón, Isidoro Basaldúa Lugo. Pero ellos cuatro, porque van por la elección consecutiva, pretenden ser nuevamente diputados. Entonces ellos sí están obligados a dejarla. Y hay otros que también van por otro cargo público, pero que seguramente no van a solicitar licencia porque no están obligados, como es Leticia Villegas Mava, que va como en la primera sindicatura para el municipio de León, en la planilla de Héctor López Santillana. Y está Juan Carlos Muñoz Márquez, que va como diputado federal, pero por la vía nominal. Entonces ellos posiblemente no solicitan licencia, pero al menos otros cuatro sí. Entonces daría un total de 18 diputados. Estaría yendo, sin contar a estos dos, estaría yendo a la mitad del Congreso a hacer campaña en busca de otro cargo público. Y bueno, ¿y los suplentes? Pues hay de todo, como en botica. Sí, 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 en los suplentes tenemos, por ejemplo, la suplente de Irma Leticia González Sánchez, que se va por la alcaldía de Morena, en Irapuato. Pues al hijo de la suplente lo han detenido dos veces, por posesión de arma de fuego y demás. Bueno, pues ahora ya la mamá también va a ser diputada, durante al menos unos dos meses. Todos regresan, bueno, algunos regresan el 28, cuando se terminan las campañas. Otros ya regresan hasta el 2 de julio. Y bueno, sumado a estos diputados que se van, también está la licencia que ya está empezando el domingo. Empieza con efectos del secretario general Cristian Cruz Villegas, que también, bueno, ya deja la secretaría general hasta el 2 de julio. En su lugar va a quedar, este, ay, Lona, Jorge Lona, Jorge Jiménez Lona. ¿En la secretaría general? En la secretaría general, así es, que es el actual coordinador. Y Jorge también va en una fórmula como suplente, ¿no? Va como suplente de Cristian en la sindicatura, en la segunda sindicatura para León. Y para mayores señas es el yerno del exgobernador Juan Manuel Oliva. Exactamente. Él y él se va a quedar en la secretaría general los dos meses de que tendrá licencia Cristian Cruz Villegas. Y en medio de todo este clima electoral, Arnoldo también comentarte que ya regresó el gobernador de su gira por Europa. Ah, sí, 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 sí. Sí, ya. Alemania y Holanda. ¿Dónde? Y mientras estaba afuera, aquí le tundieron fuerte Osorio Chong y otros periodistas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, hoy tuvo su primer evento público aquí en Guanajuato y se le cuestionó, sí, de Osorio Chong. Pero lo que me llamó más la atención es que cuando hace referencia a las campañas que estamos viviendo, habla de campañas chicharroneras, así, chicharroneras, tanto a nivel federal como a nivel estatal, donde dice que da pena ajena el nivel de debate que se tiene, incluyendo las elecciones estatales, donde está su exsecretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, dice que no hay propuestas y que va parejo. Entonces, como el domingo inician campañas los gobiernos municipales, también hizo un llamado para que se eleve el debate. Se puso regañón el gobernador Márquez. Sí, un poco. Y que se eleve el debate también en los municipios para que se dejen de chismes y lleguen más las propuestas para los ciudadanos que están como desencantados, ¿no? Y bueno, ahí se le preguntó también de Osorio Chong. Repitió prácticamente lo que ya se había dado a conocer en un comunicado de prensa y el que no cumplió fue el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con los compromisos que tenía con Guanajuato y que es un tema que utilizó de manera... o con tintes políticos electorales en su visita a Guanajuato. Y que, bueno, le quedó a deber mucho la federación al Estado para atender el tema de seguridad, que hoy también, aprovechando, llegó en la madrugada de este viernes a aterrizar aquí en tierras mexicanas y que después de este evento que fue público, se iba a reunir con el procurador de justicia, Carlos Amarripa, y con el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, para pedirles un corte de cómo estaba el Estado en materia de seguridad. El Estado asegura que este incremento de la violencia que se está viviendo en la entidad no fue un pedimento para que trajera resultados de su visita de cinco días por Holanda y Alemania. Habla de cinco empresas nuevas que incluso se van a instalar en municipios como Valle de Santiago, Apaseo y San Miguel de Allende, que últimamente han estado en el foco rojo por el incremento en los índices delictivos. Habla de 300 millones de dólares de inversión y 4 mil empleos directos. El resultado de su gira de cinco días por Europa. Bueno, muy bien, muy bien. Habló de otros temas, Carmen. Sí, habló de bastantes temas. Bueno, aprovechamos, ¿no? Después de una semana que estuvo ausente, le preguntábamos sobre la postura que tomaron ayer activistas que tuvieron en Guanajuato, como Alberto Atié Gallo y Dagoberto Valle, donde hablan de omisiones por parte de las autoridades estatales en el tema de la Ciudad de los Niños, en el caso de la Ciudad de los Niños. Y de trato desigual al caso Ciudad de los Niños contra el caso Raúl Villegas, ¿no? Así es. Por un lado, felicitaban a las autoridades de Guanajuato por la sentencia que se le dio a Raúl Villegas por el delito de abuso sexual, pero por el otro cuestionaban por qué, en el caso de la Ciudad de los Niños, han sido mitos. ¿Por qué no se ha ido tras el padre Pedro Gutiérrez Parías? Se le cuestionó al gobernador y él prácticamente le echó la bolita al Poder Judicial. Dijo que como ejecutivo ya habían actuado en la atención de los menores. Dice que no hay omisiones por parte del gobierno de Guanajuato y que en todo caso quien tendría que estar actuando serían las autoridades judiciales. Se le preguntó, bueno, si ya estuvo la atención a los menores de edad, ¿qué pasa con el padre Pedro Gutiérrez Parías? Y él dice, pues eso ya es un asunto que tendrá que resolver el Poder Judicial y no está en nuestras manos. ¿Pero no hay una denuncia contra el padre del Ministerio Público de Guanajuato? ¿Cómo va a resolver el Poder Judicial? Así es. Él decía que están actuando basándose en la ley, no más allá de ella. Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Entonces tratarán de evitar la denuncia contra el padre porque, pues dice, no podemos ir más allá de lo que dice la ley. Entonces, bueno, pues este fue otro de los temas que se abordaron. Y también hoy el periódico Correo publica una denuncia interesante, Roldo, sobre la trata en la zona de tolerancia de Irapuato, de manera concreta en este establecimiento que se llama La Chabela, de una denuncia de una mujer. Hoy se le preguntaba al gobernador que por este denunciante se conoce que hay más casos de esclavitud en esta zona de tolerancia, que qué se necesita para que la Procuraduría de Justicia pueda actuar. Y él pide a las víctimas que vayan y denuncien, porque de lo contrario, Carlos Amarripo y su Procuraduría de Justicia no podría actuar en el tema. Bueno, bueno, otra vez la carga encima de los ciudadanos cuando hay cosas que se persiguen de oficio. La trata de personas es una de ellas, ¿no? Así es, así es, Arnoldo. Bueno, pues bueno, recibieron bien al gobernador con muchas preguntas. Esperemos que pronto se entere todo lo que está pasando, sobre todo después de sus acuerdos con los funcionarios de seguridad. ¿Significativo que sean los primeros con los que se reúne? Sí, son los primeros a los que manda a llamar. Muy bien. ¿Algo más, Carmen, que ya nos informaste de muchas cosas? ¿Sería todo? Creo que por el momento es todo, Arnoldo. Más tarde viene una sesión en el IEG, que es interesante porque resolverán lo de las siete candidaturas de la coalición. Arrancan campañas, ¿no? Municipales. Y arrancan campañas el domingo. Entonces hoy sesiona el IEG para determinar si resultan o no procedentes, ya cumpliendo con la documentación las siete candidaturas que en una primera instancia se le habían negado a la coalición Juntos Haremos Historia. Y también se define en un rato la metodología para los debates para la gubernatura. Entonces son dos sesiones que están programadas para las seis de la tarde. Oye, ¿y la bomba del PRI? ¿Cómo cayó la carta del ex-delegado Enrique Martini? Pues mira, hasta el momento de la verdad... Vamos a apenas dar la noticia ahorita en la mesa con Javier Bravo, con Carmen Martínez, tu tocalla, pero vamos adelantando un poquito, ¿no? El ex-delegado que dice que nadie le pidió la renuncia, que nomás le dijeron que ya no era y vámonos. Manda una carta durísima a José Ramón Martel, el asesor o coordinador de asesores de MID, donde pone pinto y barrido a Gerardo Sánchez diciendo que es el peor candidato y que ha actuado de pésima manera y que el PRI se hunde en Guanajuato al tercer lugar. Poco más o menos, una carta muy larga. Sí, sí lo estaba leyendo hace un momento. Hasta el momento no tenemos reacciones, pero las buscaremos un poco más tarde, a ver si nos atiende José Huerta a Boites. Va a ser nota nacional este tema, porque el PRI por todos lados hace agua y que un funcionario como el ex-delegado en Guanajuato, además en este peloteo entre campaña de MID y dirigencia nacional, él que además fue funcionario en Guerrero con José Francisco Ruiz Maciú y todo el mundo lo identifica con Claudia Ruiz Maciú, secretaria general del partido, pues creo que se armó interesante la grilla. Así es, así es, Arnoldo. Ahí sí pasa cualquier cosa, pues nos avisas, vamos a estar en la mesa todavía aquí un rato. Claro que sí, estamos pendientes. Tus notas, todas estas relativas a los temas de la reunión de Beatriz Manrique con los médicos, se derivó el tema del cambio en la ley para que no los castiguen penalmente, sino que los demanden civilmente cuando se amerite y también el tema de la petición de más vigilancia en clínicas. Está en la nota que publicamos desde el día de ayer, está ahí en la página de Zona Franca. Muy, muy completo tu reporte, como siempre. Carmen. Gracias, Armando. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.